...regular la obtención de la personería jurídica por parte de las organizaciones sindicales y gremiales. La bancada del Frente Amplio finalmente no acompañó la iniciativa y de hecho hubo algunos cuestionamientos duros, como por ejemplo el del diputado de esa colectividad, Felipe Carvallo, que calificó el proyecto como un salto hacia el siglo XIX. Por su parte, Cabildo Abierto se quedó con un sabor agridulce porque se rechazaron dos aditivos que había propuesto y finalmente no se terminaron votando. Algunos quedaron para discutir más adelante. Vamos a profundizar sobre ese tema y por eso nos acompaña el diputado nacionalista Pedro Gizdoñán, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes. Bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, Gizdoñán, para comenzar quizás convenga explicar cuál es el sentido de un proyecto de ley como este. ¿Por qué era necesario? Bueno, era necesario por una serie de puntualizaciones que está bueno hacer. Yo, más que de regulación, me parece que es un proyecto que viene a facilitar el acceso a la personería jurídica de los sindicatos, que está bueno también marcar que es de trabajadores y de empleadores, no solamente de los trabajadores. En la Constitución de la República, en el artículo 57, lo dice expresamente, que la ley debe facilitar justamente el acceso a la personería jurídica por parte de los sindicatos gremiales. Y nosotros entendemos que esta disposición lo que viene a hacer es facilitar una instancia que en el Ministerio de Educación y Cultura, que es el lugar donde se obtiene la personería jurídica por parte de las asociaciones civiles, hoy resulta bastante complicado y largo en el tiempo y ha sido recurrente la excusa o por lo menos la razón que han dado muchos sindicatos de no poder o no contar con una personería jurídica justamente por lo tortuoso que pueda resultar el procedimiento en el Ministerio. Entonces, nosotros con esto lo que venimos a hacer es justamente a cumplir con el mandato constitucional, a cumplir con lo que determina también la OIT, que habla de la necesidad de tener constituida persona jurídica por un montón de casos, por ejemplo, lo de la reserva en el manejo de la información, las responsabilidades. Entonces, es una ley que viene a regularizar una situación que de hecho hoy es irregular. O sea, en términos concretos, lo que pasaba hasta ahora era que para obtener la personería jurídica, y de hecho muchos sindicatos la tienen, se hacía a través del Ministerio de Educación y Cultura, ahora lo que se hace es que se crea un registro dentro del Ministerio de Trabajo y el procedimiento va a ser a través de esa cartera. Sí, sumario. Aparte es un procedimiento mucho más corto que básicamente consiste en la presentación de los estatutos por parte de los sindicatos, donde va a indicar la denominación, una dirección, por supuesto tener un domicilio para poder llegar las notificaciones y donde pueda llegar también las distintas, como decíamos, cartas y correspondencias. Entonces, pasa el Ministerio de Trabajo y aparte se simplifica mucho el procedimiento. Tanto por parte del Frente Amplio como por parte de algunos sindicatos se ha cuestionado la rapidez con la que se aprobó este proyecto y es una de las razones, por ejemplo, por las que el Frente Amplio no lo acompañó. ¿Por qué la necesidad de sacarlo ahora? Bueno, en realidad es un proyecto de ley que ingresó hace varios meses en nuestra comisión, lo trajo en mano el Ministro Mieres junto a su secretario Mario Aristi, lo hemos venido, recibimos al PICNT, recibimos a las distintas también cámaras empresariales, hay informes también de la academia. Es un proyecto que ha venido a tener un tratamiento de varios meses dentro de la comisión y nosotros entendemos que viene también a solucionar y con una amplia aceptación. Por eso lo que nos ha llamado mucho la atención fue durante la jornada de la votación, ese ida y vuelta que tuve el Frente Amplio, que votaba, que no votaba. En realidad yo creo que en definitiva lo de los tiempos terminó siendo una excusa para no votarlo, pero me parece que hay otras cosas mucho más de fondo y la rapidez o la celeridad con la que se trató el proyecto... ¿Y qué piensan ustedes de lo...? Perdón, Búsqueda señala a propósito de eso que fue en realidad un acuerdo entre la calle Pau y Manini Ríos que aceleró la discusión del proyecto. Bueno, a mí no me consta, yo por supuesto no estuve en esa conversación, yo lo que sí sé es que es un proyecto que nosotros teníamos principal interés en sacar, al igual que el Poder Ejecutivo, en la persona del Ministro, porque, como le decíamos, cuenta con un respaldo de todos. Acá se ha hablado mucho del PICNT, de la falta de personería del PICNT, y este es un proyecto que en su génesis tuvo al PICNT como un actor fundamental a la hora de la conformación, por lo cual no es un proyecto que se saca apurado en contra de nadie, sino que por el contrario creo que viene a poner una buena noticia para el mundo laboral en este fin de año. Justamente el PICNT que usted menciona, el Presidente Pablo Abdal había dicho que en términos generales la central sindical estaba de acuerdo con el proyecto, pero que tiene diferencias con algunos puntos específicos como el artículo 2, el artículo 7, porque el artículo 7, por ejemplo, sobre la cuota sindical, señaló que las afiliaciones son voluntarias y no se pueden imponer para formar parte de un sindicato por el tema de la cuota, ¿no? ¿Cómo ven ustedes estos reclamos específicos? El artículo 2 también, por el tema de la votación de los estatutos y demás, ahí son diferencias concretas que se podrían quizás haber modificado para estar más en línea con lo que plantea la central sindical, que es el principal actor en todo esto. Sí, la sindical y la empresarial, porque... Bueno, sí, está claro, está claro. Esto habla de la personalidad jurídica de los sindicatos, ¿no? O sea... Empresariales y trabajadores, de los dos. Me parece que en este caso, el punto 7, que es el neurálgico, que hubo principal discrepancia, se llevó, por supuesto, a una instancia de negociación y esta solución creo que es la que corresponde, porque está bueno destacar que esto regula la personería jurídica, nada tiene que ver con la personería sindical. O sea, un grupo de personas se reúne, forma un sindicato y tiene la total libertad de hacerlo. ¿Qué pasa? Con el tema de la cuota sindical, estamos hablando de dinero. Entonces, bueno, un trabajador que dice, yo quiero que mi dinero vaya para el sindicato, hoy en día, si no tiene una personería jurídica, un sindicato no puede tener una cuenta bancaria. Entonces, la personería jurídica viene a ser una especie de cédula de identidad para el sindicato. Vos podés tener, ser una persona, pero si no tenés cédula no podés ir a pedir un préstamo, no te van a contratar un teléfono celular. Entonces, bueno, ¿la plata va a ir al gremio? Bueno, va a ir al gremio, pero a la cuenta del gremio. No a la cuenta, quizás, de un dirigente sindical que por no contar con la personería jurídica es la forma que se encuentra para salvar la situación o alquilar un inmueble. Por ejemplo, un sindicato que no tiene personería jurídica no puede comparecer en ningún contrato civil. Hoy en día, ¿se hacen retenciones de parte de las empresas de cuota sindical que termina yendo hacia dinero de algunos de los dirigentes de los sindicatos por este problema de que no hay personería jurídica? Bueno, nosotros no han llegado situaciones de esas, situaciones que se pide a otro sindicato que actúe como testaferro de otro para poder comparecer. Por eso les decía, me parece que esto viene a regularizar una situación. Digo, me parece que cuando ya está todo conformado, hay un sindicato, hay un estatuto básico que tiene que haber, porque en cualquier organización tiene que haber un presidente, tiene que haber un secretario, una denominación. No se le está pidiendo tampoco nada extraordinario. Y tampoco nada que vaya contra el ordenamiento jurídico. El Código Civil es claro, o hay persona física o hay persona jurídica. Si hay una asociación de personas, una asociación civil, la forma que tiene de actuar en el mundo civil y poder contraer obligación a ser sujeto de derecho es a través de una personería jurídica. Y este proyecto lo que hace es facilitar el acceso a la misma, por lo cual yo realmente no le veo ningún punto negativo. Vos decías hace un momentito que el Frente Amplio podría tener otras razones para no aprobar este proyecto. ¿Qué otras razones te imaginás? No, no, claramente tuvieron una instancia interna que les costó resolver. La sesión tuvo varios cuartos intermedios hasta el momento de poder llegar a una solución. Yo creo que lo que hubo fue un acuerdo interno en la coalición de partidos que interna el Frente Amplio. Ellos tuvieron su instancia, como puede pasar en cualquier coalición, pero básicamente creo que lo que primó no fue la velocidad con lo que se trató este proyecto, que en otras administraciones era moneda corriente y por supuesto nada que ver con esto, que estuvo meses encima del tapete. Yo creo que lo que hubo sí fue posiciones distintas dentro de la interna del partido, de la coalición de partidos que hoy está en la oposición, que llegó a no votarlo y bueno, me parece que la salida fue justamente la de la celebridad por el tratamiento. ¿Con los empleadores en realidad qué respuesta o qué opinión han recibido ustedes? Bueno, ha habido de todo, claramente cuando uno pone un texto de estos a consideración puede generar ciertas diferencias. Ellos tenían varios puntos de vista, quizás que no eran tampoco los que recoge este proyecto, que básicamente contó, como les decía, con el debate. Hay una cosa que se ha dado mucho en la negociación colectiva que es la falta quizás de aporte de información por parte de los empleadores y justamente la principal razón por la que no la daban era porque no estaban seguros de darle a un sindicato que quizás no tenía personería jurídica. Porque usted puede manejar información sensible, se la entrego a un grupo y quién es el responsable después de que esa información vaya donde vaya. En el mundo civil hoy se mueve de esa manera y me parece que en ese sentido, si bien pudo haber habido alguna diferencia, al igual que con los trabajadores, es un proyecto que básicamente cuenta con el apoyo de todos, tanto los trabajadores como los empresarios que deberían ir un poco más, pero me parece que con esto se ha llevado a un buen punto medio para poder arrancar. De todos modos, más allá de ese argumento que es verdad que ha sido utilizado por parte de los empleadores en el marco de las negociaciones, por ejemplo, ronda de salarios u otras discusiones que se pueden dar y que ameritan esa información, lo cierto es que el PINT no tiene personería jurídica, pero veía un porcentaje de cerca del 90% del resto de los sindicatos, o sea, los que componen e integran el PINT sí lo tienen. En ese sentido no habría una gran novedad más allá de los cambios en la forma en que se daría esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y es por eso que no entiendo cuando se habla de que este proyecto viene a retroceder en el tiempo o viene a limitar la libertad sindical. Hoy los sindicatos que tienen personería jurídica tienen total libertad sindical. O sea, la personería jurídica va por un carril totalmente distinto. Lo que hace es facilitar justamente el funcionamiento de una asociación civil, nada más. Y por eso me parece que está bueno destacarlo porque se dijo muchas cosas, bueno, usted hablaba de un retroceso del siglo XIX. No fue una posición del Frente Amplio en sí, sino fueron comentarios puntuales del diputado Felipe Carvallo. Claro, Felipe Carvallo sí, también dijo que era una ley Álvaro Delgado. Bueno, ojalá fueran todas las leyes Álvaro Delgado en ese sentido. O sea, un proyecto de ley que trae un tratamiento como este, con una instancia tripartita, donde todos los actores forman parte, donde se lleva un principio de acuerdo, ustedes vieron alguna manifestación afuera del Palacio Legislativo en contra de la votación de este proyecto de ley. Bueno, pero a propósito... Es un proyecto que tiene aceptación y eso está bueno destacarlo. Y a propósito de eso, vuelvo a la celeridad que acusa el Frente Amplio de cómo se terminó tratando el proyecto. Teniendo el visto bueno, por lo menos en términos generales del PIT-CNT, más allá de algunas diferencias, ¿no se podría haber dado un poco más de tiempo para llegar a conformar, digamos, una posición un poco con mayor consenso? Pensando en todas las suspicacias que están establecidas o las tensiones en el relacionamiento de gobiernos, sindicatos, teníamos una muestra en el día de ayer, no era un tema que, habiendo cierto consenso, se pudo haber construido un poco más. Entonces, vuelvo a lo que plantea Búsqueda hoy, ¿no? Que habla de una llamada de Álvaro Delgado a usted para que justamente se diera un viaje rápido, un tratamiento rápido de este proyecto. Yo con Álvaro Delgado, a menudo, yo soy el sector de él, de la lista de él, por lo cual eso fue... Bueno, no importa. Fue más que nada por el tema de la reciente paternidad mía, que yo le dije al periodista, pero no fue así que me hayan llamado para resolver esto. Fue por supuesto que me habló, me dijo que era un tema que iba a estar en la agenda y que me parece bien importante para nosotros destacar eso. Yo no quiero que se instale que este proyecto no se discutió. Para que tenga una base de aceptación como el que tiene, tuvo que haber una negociación previa. O sea, acá participaron todos, no fue un proyecto que se sacó a las corridas, ni mucho menos. Si no, no hubiera habido acuerdos por parte de los distintos actores. Acá hubo una negociación, hubo un final que quizás no fue el que podía pretender a algunos de los dirigentes políticos que capaz que también aprovechan esto para poder meter cuña con otros temas. Pero realmente este proyecto no ha meritado tener una discusión de ese tenor porque, como les dije, tuvo la discusión hace meses que estamos con esto. No es un proyecto que se le ocurrió medianoche, me llamó y me dijo mirá, hay que presentar esto y no es esa imagen la que se quiere imponer, no fue lo que sucedió en la realidad. ¿Usted qué piensa del aditivo que había presentado Cabildo? Que finalmente no se incluyó para que haya elecciones obligatorias, secretas en los sindicatos. No, a ver, el de Cabildo era uno de los proyectos que había, también había dos del diputado Raichón y Viana del Partido Nacional que también traía la cláusula del voto secreto. Nosotros entendemos que ese sí es un tema más polémico que genera un debate más amplio, más profundo, que puede generar quizás algún tipo de roce con alguna determinación de la OIT o lo que pueda significar la autonomía sindical. Que vaya a meterse directamente en la interna de los sindicatos, ¿no? Bueno, por eso, hay más posiciones que pueden ir en contra. Por eso nosotros creemos que este proyecto prevé la posibilidad de que haya votos secretos. Es más, la mayoría de los sindicatos hoy es la forma en la cual se decide. Por eso me parece que hasta hay una propia autocontrol por parte de un sindicato que, por supuesto, quiere la mayor cristalinidad y tiene con este proyecto la posibilidad también de votarlo a través de voto secreto o de la forma en que los trabajadores entiendan que quieren resolverlo. Y el otro que quedó afuera fue el que planteaba que los empleadores no intervinieran en el aporte de los trabajadores al sindicato. ¿Ese por qué se saca? No, a ver, básicamente son los dos iniciativas que pueden tener cierta discrepancia. Por lo cual nosotros, yendo un poco a lo que decías vos, me parece que no hay necesidad de sacar cosas que todavía no tienen un control. Yo creo que en la base de esto hubo total acuerdo. Incluso con lo de la retención, me parece que más allá de lo que pueda significar una instancia de protesta, en el fondo no puede estar en contra de nadie en que la plata que yo digo que vaya para el sindicato, vaya para el sindicato. Y el sindicato, para tener la plata de los trabajadores, tiene que tener una cuenta en un banco. Y si no tiene personería jurídica, no puede tener una cuenta en un banco. Entonces, tampoco me parece que haya nada rebuscado atrás. Y está bueno aclararlo en estos términos porque quizás se repiten muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Esto es lo que tiene un club de fútbol que precisa una personería jurídica para tener un comodato, para tener una canchita. Digo, no estamos hablando de nada rebuscado ni mucho menos. Es lo que determina el ordenamiento jurídico y nada más. Y estamos ayudando a que se pueda cumplir. ¿Y por qué para ustedes era el momento, capaz que no me refiero específicamente ahora, antes del fin de año, pero este era el momento, digamos, del país para avanzar en este sentido? ¿Y por qué para ustedes no se había avanzado antes y es tan importante como usted lo menciona? Sí, y es importante porque lo que ha pasado es que, como muchas veces pasa en Uruguay, lo atamos con alambre y seguimos funcionando. O sea, como le decía hoy, se le pide a otro que firme. Digo, me parece que el Uruguay en ese sentido tiene que empezar a ordenarse. Entonces, hay varias observaciones también a la ley de negociación colectiva por parte de la OIT, que el Uruguay viene tratando de levantar a través del Ministerio, que nos consta que ha venido a la Comisión y nos ha planteado la necesidad de empezar a poner al Uruguay justamente en ese cumplimiento, que son leyes en Uruguay también. Los convenios internacionales que el Uruguay suscribe acá también nos obliga a cumplir y me parece que en ese sentido de ir al equilibrio entre las partes en las relaciones laborales es donde tenemos que ir. Y bueno, este es un gran paso justamente para básicamente tratar de regularizar, por decirlo de alguna manera, una situación que de hecho hoy es irregular. En términos generales, como Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes, ¿qué análisis haces de cómo está el relacionamiento sindicato-gobierno? Bueno, a ver, básicamente estamos en una instancia particular porque estamos casi que en campaña electoral, ¿no? Yo creo que incluso con lo que hablabas vos recién de la oportunidad de votar esto, muchos decían, bueno, y ponerse a hablar. Esto es un proyecto que nosotros estamos convencidos de que no tiene nada oculto, todo lo que se habló no consta y nosotros entendemos que de verdad es bien importante tratarlo en este momento. Sabemos que, por supuesto, por lo que te decía, hay una serie de inconvenientes, estuvimos ayer lo del puerto. Sabemos que lamentablemente muchas veces también que esas cosas van acompañadas de una parte política. No es ajeno a los televidentes, que bueno, que básicamente muchos de los sectores sindicales responden a un partido político. Entonces, también puede pasar que se den esas instancias. Nosotros creemos que no. Creemos en la posibilidad y la libertad de los trabajadores en manifestarse, pero también entendemos que es necesario darle la seguridad y la tranquilidad al resto de los trabajadores, como por ejemplo eran ayer los camioneros, de poder trabajar también en el puerto. Acá se puede llegar a una instancia de huelga, lo determina la Constitución. Nosotros somos fervorosos defensores de lo que determina la ley y la Constitución, pero aquello de que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otro, me parece que el Estado debe ser garante de eso. Y bueno, en ese sentido, me parece que qué debe ir. ¿Ustedes esperan que esto genere un mayor reclamo por parte de algunos sindicatos o que se genere algún cierto ambiente de mayor tensión, como lo que ocurrió ayer, por ejemplo, este proyecto que acaban de aprobar? No, yo creo que por este proyecto no va a ser. Yo creo que hay un tema de fondo que puede ser más el referéndum por la luz, que ahí sí hay un tema justamente que prohíbe los piquetes, que es algo que también recoge lo que fue el decreto del presidente Vázquez. Y bueno, ahí sí puede haber quizás algún roce o algún reclamo tendiente a tratar de influir en lo que puede ser el referéndum. Yo creo que acá lo que debe haber sí es un Estado que esté presente, que haga cumplir la ley, que respete. Ayer se dio esa instancia, estaba en todas las cámaras de televisión, se pudo ver perfectamente el operativo. Me parece que en ese sentido el Estado debe ir en esa línea de cumplir con lo que termine la ley. El decreto de Vázquez, la diferencia es que exceptuaba justamente las protestas por huelga, ¿no? En la provisión de piquetes se prohibían salvo las que implicaban el artículo 57 de la Constitución. Bueno, está bien, la instancia de ayer, digo, lo que es una huelga y lo que puede ser una manifestación también puede dar para alguna interpretación. Yo creo que lo de ayer lo que pasó fue claramente que hubo una imposición por parte de algunos trabajadores de no poder ingresar al puerto y, bueno, la ley que se va a someter al referéndum hoy está vigente y lo que determina es que, bueno, que no se puede impedir la libre circulación de las personas y de los vehículos. Y, bueno, en este caso lo que se hizo fue cumplir con la ley. Me parece que es algo que está bueno. Lo decía el presidente, también yo creo que en eso no podemos elegir derechos de trabajadores. Lo de ayer fue un conflicto entre trabajadores, los trabajadores que estaban protestando en la puerta y los trabajadores de los camiones que no podían entrar. ¿Y qué derecho vale más? ¿De qué trabajador? Entonces, se podía manifestar perfectamente dando tres pasos por el costado y permitiendo que pasen los camiones y poder protestar perfectamente. Nosotros cuando defendimos la LUC en el Parlamento lo tratamos, lo hablamos y, en realidad, estamos convencidos de que es una determinación justa para preservar lo que determina la Constitución y también los derechos de los trabajadores no huelos. Uno de los argumentos que utiliza el PITCHNT para responder a esa oposición de derechos es que, en realidad, cuando después los reclamos salen adelante y se consiguen algunos logros, en realidad esos logros no se socializan solo para los que hicieron huelga, sino que se reparten entre todos. Bueno, está bien, son posturas, digo, eso es viejo como el movimiento sindical, siempre se ha hablado del tema. Bueno, también, lamentablemente, hay instancias en que trabajadores agreden a otros trabajadores que entran a trabajar porque no adhieren a la... Es parte también de lo que ha sido históricamente el relacionamiento laboral. Que, bueno, nosotros estamos para hacer cumplir la ley y me parece que, en ese sentido, el Uruguay va a ir avanzando a otro tipo de relacionamiento que me parece mucho más civilizado y que va a llevar, en definitiva, que poder lograr las conquistas de los trabajadores sin tampoco atacar los derechos de los demás. La última, volviendo al tema de la personalidad jurídica, ¿qué beneficio concreto le trae a un sindicato, por ejemplo, hoy por hoy, más allá del tema que usted decía, el tema del manejo de la plata, del préstamo que puedan necesitar o lo que sea, para los derechos de los trabajadores? Porque se habló mucho de esto, de la importancia de esto también, cuando en el peor momento de la pandemia el Ministerio de Trabajo ampliaba u otorgaba determinados beneficios, subsidios, el tema del seguro de paro parcial y demás. O sea, ¿esto va a tener una influencia directa en beneficios? Bueno, el seguro de paro parcial fue para todos los trabajadores. Sí, sí, pero digo que se manejó mucho desde el Ministerio como algo que era necesario en muchos casos para aclarar hacia dónde iban los beneficios. Bueno, pero por eso mismo, me parece que es algo que es lógico de un... A ver, es la personalidad jurídica, no es la solución a todos los problemas laborales, la personalidad jurídica es eso. Es decir, bueno, hay un sindicato, bueno, quién es ese representante, nos vamos a sentar a negociar con ellos, vamos a hablar, vamos a ver cuáles son las disposiciones, pero no vamos allá de eso, no se meten los derechos de los trabajadores, sí va a beneficio de un trabajador que, bueno, que tiene la seguridad que, bueno, con esta transparencia que se le da a ver una personalidad jurídica, el manejo, por ejemplo, de dinero, pero también de quiénes son sus representantes, también de cómo va a comparecer en un juicio, y también una garantía para los empleadores, porque también pasa que al no tener a quién reclamar, muchas veces también se dan abusos, y esto me parece que está bueno que estén las dos partes bien marcadas, bien representadas, y que en definitiva, si hay algún tipo de diferencia desde el punto de vista civil, lo puedan resolver quienes corresponden en cualquier juicio, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleados. Diputado Pedro Gizdonián, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por la paternidad. Bueno, muchísimas gracias, feliz Navidad para ustedes también, y bueno, muy buen 2022. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Bueno, amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.